Porque la masacre que lleva adelante el Estado de Israel contra los palestinos de la Franja de Gaza lleva nueve meses y no da señales de que el régimen de Netanyahu tenga intenciones de pararla, sino que más bien ha intensificado los ataques contra objetivos civiles y la población. Desde el 7 de octubre hasta ahora, el Estado de Israel ha asesinado ante los ojos del planeta a más de 38.000 palestinos, de los cuales, hay que remarcar, más de 14.000 son nichos. Una de las mayores muestras de la perversidad de los ataques israelíes contra los palestinos en Gaza es esta, en donde se muestra cómo las fuerzas militares del sionismo apuntan y matan a los ocupantes de este carro llevado a caballo. Como se observa, el animal sobrevive y los ocupantes son abatidos. Ahí tenemos reiteración de este instante dramático que revela la severidad de los ataques dirigidos por Israel. Los ocupantes israelíes bombardearon una casa en el área de Al-Shahwayda, esto en el centro de Gaza. Destruyeron la vivienda y mataron a siete de los ocupantes y otros más quedaron heridos. Los sobrevivientes a los ataques de estos meses se han desplegado en la zona para remover los escombros con el objetivo de sacar a las víctimas y socorrer a los heridos. Y aquí imágenes de lo que fue el traslado al hospital de Al-Aqsa de los fallecidos y heridos en el ataque israelí a la vivienda que veíamos en el material anterior en Al-Shahwayda, esto en el centro de Gaza. Reiteramos, solo en este ataque fueron asesinados siete personas, la mayoría de ellos niños. A pesar de estas imágenes que constituyen crímenes de lesa humanidad, Israel asegura que se defiende y tanto Estados Unidos como naciones de Europa siguen suministrando armamento para que Israel siga llevando delante este genocidio. Y así como ve, quedó una fábrica de limpiadores domésticos en Gaza totalmente destruida. Israel no solo arrasa con las viviendas, asesina civiles y limita el acceso a insumos esenciales de su existencia, sino que también está acabando con el incipiente sector económico del enclave palestino para impedir la recuperación de la zona y de los sobrevivientes cuando una vez por fin termine el genocidio. Israel no solo arrasa con las viviendas, asesina civiles y limpiadores domésticos.